¡Taránata! ¡Mamas! ¡Solo me va a dos Pokémon chicos y chicos! No se preocupen. ¡Adiós, muy bien! ¡Excelente! Te felicito. Has dejado patente que eres magnífica entrenadora Pokémon. Me alegro enormemente de haberte topado con alguien como tú. Y ese fantásimo equipo Pokémon. Aquí tienes la medalla de duda como prueba de tu entorno. ¡Acéptala! ¡Te la mereces! Con la medalla de duda en tus manos no habrá ni un solo Pokémon que resuelva de tus órdenes. Vale, la medalla de lluvia. Me gusta mucho. Como accede. Esta es una de mis medias favoritas. Como la mente y la tierra. Y para que no olvides nunca este combate como este. ¡Acéptalo! ¡Fascada! Es la Mo Cascada. Como su nombre sugiere este movimiento. ¡Sí! Además en ocasiones lo hará retroceder. La medalla de duda alberga un poder oculto con ella en tus manos. Para que no olvides utilizar la MT Cascada para subir por saltos de agua. Encontros por la región. De ahora en adelante, infinidad de caminos se abrigaron de aquí. Entre tantos lugares, ahora puedes continuar sin obstáculos el camino que lleva la liga Pokémon. Bueno. Ese es el lugar señalado a los integradores que han reunido a cada los millares de finas. Si era el colosal. Vale. Serán ciertos rumores. ¿Por qué se lo voy a olvidar? A veces se me java la Pokédex. Gracias. Bueno chicos. Gracias por ver esto. Adiós. No olviden ya saben qué. Y espero que sigan viendo. Adiós.